Y nuevamente, este es el estilo y el sabor de brisa Hoy me acordé de ti, amor, amor, no supe que decir Cuando te vi, cuando te vi, te llevaba rosas tan hermosas que he cortado en mi jardín Amor, amor, cuando tus ojos me miraron me quedé inmovilizado y ya no supe más de mí Amor, amor, quiero que tú comprendas que ya eres más que mi propia vida Quiero que tú comprendas que me haces entender como soy Porque yo soy tímido, tímido, tímido enamorado, enamorado ¿Por qué soy yo? Tímido, tímido, tímido enamorado, enamorado Hoy me acordé de ti Amor, amor No supe que decir Cuando te vi, cuando te vi Te llevaba rosas tan hermosas que cortaron en mi jardín Amor, amor Cuando tus ojos me miraron me quedé inmovilizado Y yo no supe más de mí Amor, amor Quiero que tú comprendas que ya eres más que tu propia vida Quiero que tú comprendas y que me aceptes tal como soy Porque yo soy Tímido, tímido, tímido enamorado, enamorado Porque soy yo Tímido, tímido, tímido enamorado, enamorado Porque yo soy Tímido, tímido, tímido enamorado, enamorado Porque soy yo Tímido, tímido, tímido enamorado Tímido, tímido enamorado Tímido, tímido enamorado Y con su bocito Para toda la raza Eso Y nuevamente el puro sumón de brisa Tímido, tímido, tímido Tímido, tímido enamorado, enamorado, enamorado Porque yo soy Tímido, tímido, tímido enamorado, enamorado Porque soy yo Tímido, tímido, tímido enamorado Bueno, por toda la raza Tamaulipas, México Puerto Jaibo Sale pues Para toda la raza Que ya está en sintonía Con nosotros Gracias Por ahí a todos Nuestros grandes amigos A toda la raza Que está con nosotros Por ahí el saludo cordial Marcelino Juárez El saludo Claro que sí Por ahí vamos a mandar Un saludo muy especial Hasta allá Para el internacional Zapullo Familia Hernández Martínez Especialmente para José Luis Vicencio A darle por aquel lugarcito Sintonizan la música de Brisa Continuamos Claro que sí Vamos a seguir avanzando Por ahí Más ambiente Más estilo Y más amor Para toda la raza Que ya está prendida Hombre con nosotros Un saludo cordial Vamos a enviarle Otro de los éxitos grandes Allá por el estado de Hidalgo Mandamos el saludo cordial Para allá Para toda